Si fueran tan solo amigos porque se miran como un volcán que embole la pinturita que me ha tocado en esta ocasión yo miro para un costado pero no puedo disimular se me eriza todo el cuero, reptil, cerebro, soy animal siempre habrá alguien más lindo que tú, feo que yo, ¿quién creerá? que menos lindo que tú, veo que vos no aprecias ser como tú, soy como vos, tan insoportablemente débil, frágil, mágico, fader, ludens, averdemens mamífero o animal racional la enferma que se maquille de misticismo, la promiscuidad lo cierto es que queremos sentirnos únicos, especiales si en algo nos parecemos es que tememos ser uno más habrá que crear un mito que nos ayude a superar que siempre habrá alguien más lindo que tú, feo que vos, ¿quién creerá? que es menos lindo que tú, veo que vos no aprecias ser como tú, soy como vos, tan insoportablemente débil, frágil, mágico, fader, ludens, averdemens mamífero o animal racional ¡Dímelo, Aries! ¡Gracias! 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 Siempre habrá alguien más lindo que tú, feo que vos, ¿quién creerá? que es menos lindo que tú, veo que vos no aprecias ser como tú, soy como vos ¡Gracias!